El poderoso huracán Eta se formó en aguas cálidas del mar Caribe, como una depresión tropical al sur de República Dominicana, fue adquiriendo más intensidad de vientos y tronadas con un movimiento de traslación hacia el oeste. Días después se convirtió en una tormenta tropical y el Centro Nacional de Huracanes empezó a darle seguimiento y todos los organismos de seguridad en Centroamérica, debido a que tenía un movimiento de traslación hacia Nicaragua y Honduras. 24 horas después fueron horas drásticas en donde todo Centroamérica se mantuvo bajo la vigilancia de esta fuerte tormenta tropical que estaba adquiriendo condiciones muy favorables para su fortalecimiento rápidamente en un día de un huracán de categoría 3, en donde todos estábamos sorprendidos y atentos a su futura trayectoria. Continuó avanzando en aguas cálidas del mar Caribe, ya los ciudadanos de Nicaragua estaban preparados para el impacto de un huracán de categoría 3 y fue cuando justo antes de tocar tierra el día 3 de noviembre se mantuvo estacionario al sur oeste de Cuba con vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora y ya todo el mundo estaba atento a lo que significaría este poderoso huracán avanzando hacia Centroamérica por las grandes cantidades de lluvias que estaría dejando en estos dos países, tanto en Nicaragua como en Honduras que serían los dos países más afectados, además de El Salvador y Guatemala, en donde también estaría afectando al país de Belize y a la parte sur de México, específicamente a la península de Yucatán y fue una noche muy drástica tanto para las autoridades del SINAPRE como para los organismos de protección civil. Ahora los dejo con un informe más detallado que le he elaborado, pero antes te pido a que te suscribas al canal si no te has suscrito y que me apoyes dándole un me gusta al video. En estos momentos parte del equipo de la brigada se encuentra quitando un árbol que está sobre la vía acá en el barrio Lucía Montoya frente a las instalaciones de Radio Huracán Rosita. Entonces este es el trabajo que se anda haciendo en estos momentos, se anda haciendo un recorrido por todo el municipio en los puntos más críticos y este es el trabajo que en estos momentos está realizando la abrimur, ¿verdad? En coordinación con trabajadores de la alcaldía municipal, ya que está listo, ¿verdad? El Comupred, todo el consejo municipal activo, ¿verdad? Visitando todos los barrios, visitando los puntos críticos, dándole seguimiento al transcurso de este huracán ETA que está afectando a nuestra costa. El 28 de octubre de 2020, el Centro Nacional de Huracanes comenzó a monitorear el suroeste del Caribe para detectar el desarrollo esperado de una amplia zona de baja presión. El 29 de octubre, el área de enfoque cambió a dos ondas tropicales fusionadas que se movían hacia el Caribe Oriental y que se esperaba que ingresaran a la región. La perturbación se movió constantemente hacia el oeste hacia un entorno más favorable en los niveles superiores y aguas muy cálidas. Esto llevaría al sistema a organizarse mejor. A partir del 31 de octubre, el Centro Nacional de Huracanes comenzó a emitir avisos sobre la depresión tropical 29. Seis horas después, el sistema se intensificó en la tormenta tropical ETA. Comenzó a intensificarse rápidamente alcanzando el estado de huracán en aguas del mar Caribe con dirección a Centroamérica. El día 2 de noviembre, ETA se convirtió en huracán de categoría 1 y en la noche ya era categoría 2. En las próximas 12 horas ya era un poderoso huracán categoría 3. Sorprendiendo a todos los pronósticos hechos por los científicos. El 3 de noviembre, un avión caza huracanes encontró que el sistema aún se estaba intensificando rápidamente con vientos máximos sostenidos de 150 millas por hora, 240 kilómetros por hora. Un huracán mayor categoría 4. En Nicaragua y Honduras ya estaban preparándose para recibir el impacto de este huracán. A medida que ETA se acercaba a tocar tierra, sus poderosos vientos derribaron líneas eléctricas y árboles, causando inundaciones y daños en los techos de Puerto Cabezas con un movimiento hacia el oeste-noroeste como huracán y fue bajando una tormenta tropical hasta tocar tierra en Honduras, causando miles de personas desplazadas, inundaciones históricas, casas destruidas. También afectó a Cuba y el estado de la Florida en Estados Unidos, dejando 189 personas fallecidas y miles sin hogares. Y sin imaginarse que poco días después vendría el huracán IOTA. También se instalaron refugios en El Salvador y Costa Rica. Mientras que los funcionarios en Panamá advirtieron al público sobre los posibles impactos de las fuertes lluvias. Las fuertes lluvias generalizadas causadas por el lento movimiento de ETA provocaron inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra a gran parte de América Central. Gracias.